En la época de Sánchez de los Ángeles, eso lo hizo caer, ¿no? Pero aquí viene una cosa encubierta, que puede ser interesante, porque estamos hablando de elevados ingresos. Pero aquí no lo vamos a hacer por encubierta, porque se nos dice a aquellos que ganan. Y no es precisamente un aporte que se hace dentro de la seguridad social, sino dentro de un sistema de reparto. Los sistemas de reparto se financian con impuestos. Es así como se han tratado siempre, y no estoy hablando solo de abolir. Entonces aquí lo que tenemos es todo este esquema que se tiene, el que gana más de 20 salarios mínimos, aporte el 1%. El que gana más de 40 salarios mínimos, el 5%. Del excedente, del excedente. Y el que gana más de 60 salarios mínimos, el 10% sobre el excedente. Bueno, pero eso es precisamente una tasa de impuestos progresiva. Esta tasa de impuestos progresiva, además, se deja a la potestad del Estado a poder incrementar, ¿cuándo? Cuando empiece a faltar los fondos. Yo no voy a poder decir, bueno, estoy bien, pero llamemos lo que es exactamente. ¿Cómo se está financiando esto? Mediante impuestos. Una forma de impuestos. El otro aspecto, que, bueno, si ya lo mencioné, es que hay una tinta con una en esta y es de la tesis laboral. Porque en realidad se dice que es para todos, pero en algún momento se va a restringir solamente para aquel que puede aportar los 10 años. Aunque sea poquito, y después tiene la parte solidaria, pero ese poquito que tiene que aportar tiene que ser en 10 años. Bueno, si está abierto a todo el mundo, para que no sea demagógico el planteamiento, que se diga el esquema para abrirle a los otros sectores es este. Ese este no existe en la... Algunas preguntas que quisiera que me aclare el viceministro serían ¿Se aplican los 24 meses a la pensión contributiva? Es decir, el salario base que se llama. El salario base, la pensión referencial. Se calcula sobre los 24 meses para el fondo solidario. Para la gente que gana más de 4,500. O sea, para los que están por ahí encima. ¿Se va a aplicar lo mismo? ¿Se va a aplicar 24 meses? Y cuando se le da, también se va a aplicar. Porque esto puede cambiar algunas situaciones. Estoy hablando del sector que se quedaría en el fondo de capitalización individual. Bueno, primero, para reforzar lo que decía hasta el momento. Bueno, vean la cantidad de trabajadores que estamos hablando. El viceministro dice 85% de los trabajadores en Bolivia son los que ganan 8,500 y 4,500. O sea, son los que van a ingresar este fondo solidario. Estos son los trabajadores formales. Estos son los que van a ingresar este fondo solidario. La gran cantidad de Bolivia está por debajo de esto, ¿verdad? Es decir, la gran población de Bolivia. No nosotros, o sea, aquí nosotros ganamos en este mundo. Pero la gran población de Bolivia, con toda certeza, está debajo de esto. Y si se quiere llegar a eso, pues, el esquema que plantea el viceministro no está en la ley. A decir algo, que me gustaría que lo traigan, yo creo que es un dato. Él dice, es mentira que la rentabilidad del FP, de las FPs, es mayor al 3% conservador que han utilizado para sus cargos. Posiblemente, lo que ahora paga el Estado, es alrededor del 3%, a la gran deuda que tiene a los afiliados, a las FPs. Pero el promedio real está en el 100% en cálculo histórico. O sea, esto todavía tiene el... Bueno, el ministro, no sé si su dato ha sido equivocado, pero eso es algo que no estoy tan seguro que sea verdad. O sea, luego, el aporte laboral del 0,5% sobre el total ganado. Este es un problema que siempre existió en los sistemas de reparto. El sistema de reparto empieza con este 0,5%. Pero vean ustedes, que es 0,5% y han dado un aumento salarial del 5%. Están politizando a ambas cosas. Y nada más que en el momento que aparece la gran propuesta del Estado, así con mucha fuerza, especialmente a los medios, que es cuando les dicen, vamos a dar el 5% de aumento. Y sigue todavía peleando por ahí algo más. Pero, en realidad no es el 5%, sino que el 5% menos 0,5. En realidad el aumento es 4,5. Eso es politizar los aportes. Y eso siempre ocurría con el sistema de reparto. Pero la discusión se volvía, ¿aportamos al sistema o nos aumentamos ingresos? ¿Por qué? Porque se decía, se va a aumentar la cotización al sistema del reparto, 3%, porque el sistema del reparto del fondo complementario estaba por periquitar. Entonces, se decía, aumentamos 3% y el aumento salarial es 4%. 4 menos 3, 1, caramba, nos están dando un 1%. Entonces, al diablo el sistema de pensiones, denos el 4%. Ese es un riesgo que yo creo que se corre cuando se meten estas cosas.